¿Qué ocurre si en ese reparto la pólvora ya viene con la cantimplora precintada y sellada y codificada del polvorín? Pues, si analizamos el reglamento de explosivos, esa pólvora, al estar ya manipulada, tiene la consideración de residuo de pólvora y se tiene que destruir. Es decir, una cantimplora que no se ha repartido no se puede devolver al polvorín para su posterior reutilización. Y no se puede devolver porque la propia norma lo considera como pólvora manipulada y no está en el envase original. Así empezaba la reunión que ha mantenido la Unión de Fiestas de Moros y Cristianos con parte de los políticos a nivel nacional y regional para explicarles la problemática que sufren. Trámites burocráticos, la subida del precio de la pólvora o estrictas normas que hacen que finalmente se desperdicie el material. Y es imposible seguir adelante. Vendrá un momento que no habrá ningún presidente que quiera ser presidente de su población. Y esto es una pena muy grande. Y ustedes lo tienen a la mano para poder arreglar. Y desde Ciudadanos, llamamiento a las fuerzas políticas a unirse para presentar la reivindicación al gobierno de España. Los festeros tenéis que tener voz porque es muy difícil explicar en provincias o en comunidades donde no hay tradición de disparar qué es lo que nosotros tenemos con el patrimonio que tenemos con las fiestas de Moros y Cristianos. Así que nosotros nos comprometemos también con el conjunto de fuerzas políticas que estén dispuestas a trabajar esto. Ahora está gobernando el PSOE. Ahora es el PSOE quien tiene la responsabilidad de hacer las modificaciones. Y Compromís recoge el guante y se reafirma en lo dicho. Debemos ir con la lección bien aprendida de casa. Tenemos que hacer una labor pedagógica que es explicar al resto del Estado o al resto de las policías en que no se realizan fiestas de Moros y Cristianos el significado y la entidad que tiene la pólvora para nosotros para que entiendan por qué de esta reivindicación. Y sobre todo yo entiendo y en este caso me dirijo a los diputados, diputadas, diputadores, valencianos, que tenemos que tener una postura conjunta y que tenemos que ir al Congreso de los Diputados, al Senado, con una postura decidida a casa. Y las reivindicaciones siguen. Parece que la pólvora no va a bajar de precio, sino a subir. Un accidente en mayo en Alemania ha provocado que un negocio que tiene competencias aproveche. Nosotros hasta el momento comprábamos la pólvora con 24,50. Eso no va a ocurrir ya más. Van a subir 4 o 5 euros seguro. Lo tenemos claro. Pero ya no son 14. Son 4 o 5 euros más. Y eso me lo dijo a mí el propio Polvorín y me dijo, Pepa, se va a regular finales de septiembre y primeros de octubre. Porque la fábrica, esperemos que para medianos de septiembre, esté a 100%. Y entonces traigan la pólvora que nosotros estamos acostumbrados a disparar. Eso sí, hoy ha quedado claro. Entre todos los partidos, unidad. El Partido Popular lo reafirma. Yo, de lo que me congratulo hoy, desde haber sido capaces todas las formaciones políticas que estamos aquí, de unirnos en torno a un problema que es real, un problema que afecta a todos, un problema que tiene que encontrar una solución lo antes posible para el bien de todos y para el bien de nuestra cultura como pueblo.